Dos mil. Otros dos mil. Lice está haciendo lo mismo con la sandía. Y otros dos mil. Y va a pasar lo siguiente. Ahora voy a echar estas tres de mil. Y esta vez es con papel. Uno, dos y tres. Ahora va a pasar lo siguiente. Ojalá y la descuiden, como hizo la otra vez. Ahora voy a recoger mi dinero. A ver cuánto tengo. A ver, tengo tres de dos mil y tres de mil. Esto sería nueve mil pesos. Pero todavía falta para comprar mi muñeca. Ya yo sé lo que voy a hacer. Voy a buscar un marcador y hojas para seguir pasándolo por mi sandía. Eso es lo que yo voy a hacer porque necesito mi muñeca. Ah, mira, se fue esta mi oportunidad. Aquí tengo la sandía. Pero esta es como totalmente diferente. Esta tiene un cuadrado rectangular y la otra tenía un triángulo. Bueno, yo en la casa tengo papel y tengo un marcador. Yo vi que la Isa fue eso que le hizo. Yo me la voy a llevar. Esta vez sí me voy a hacer millonaria. Buen día, Jennifer, ¿cómo tú estás? Hola, Freisi, ¿tú por aquí? Yo vine a ver si tú me das un poquito de café. Tú sabes que yo soy loca con eso. Ay, yo no tengo café. No he colado café hoy. Ah, bueno. Yo vine a beber café para tu casa. ¿Y esa sandía? Allí la acabo de comprar ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿Con ese cuadrado rectangular? ¿Está raro eso? Oh, pero se me cayó y justamente se hizo esa forma. Sí. Pero si tú quieres, vamos y yo te cuelo uno. No, mejor no. Yo voy a ver si voy donde la vecina, a ver si ya tiene entonces. Bueno, no digas que no te lo ofrecí. Eres tú que no quieres. No, está bien, gracias. Bueno, está bien entonces. Yo tengo en la casa dos termos de café, pero con lo que yo tengo que hacer ahora, no me conviene que ella lo vea, que después se pone a hablar. Mi niña, ¿y todo ese dinero? Me lo encontré, mami. ¿Tú estás segura que tú lo encontraste? Sí. ¿Pero tú te encuentras algo todos los días? Sí, mami, yo ya tengo mucha suerte. Pero tanto dinero así, ten cuidado. Sí, mamá, es que yo tengo suerte para encontrarme dinero. Sí, sí, ya veo. ¿Y qué tú vas a hacer con todo ese dinero? Porque hay demasiado que hay aquí. Digo, para nosotras que estamos sin dinero. Comprar una, ¿tú sabes la muñeca que hoy me la atreví? Ya la quiero comprar. ¿Muñeca? Sí. ¿Y tú vas a gastar ese dinero en muñecas donde nosotras estamos necesitas aquí? No. Pero, mamá, fue yo que me la encontré. Yo sé que sí, pero yo soy tu madre y tú no puedes obtener esa cantidad de dinero siendo menor de edad. Así que toma esos mil pesos. Pero, tu mamá, es mío también ese. Yo sé que es tuyo, pero aquí se necesita hacer compras en la casa y todo, mira mis uñas como están, que tengo que arreglarme la... y mi cabello. Y solo somos tú. ¿Y yo sabes qué tú vas a hacer con eso? Tú vas a ir al negocio ahí donde José Betico que tú debes 500 pesos que tú eres el que lo usa de merienda para llevártelo para la escuela. Vas a pagar los 500 que debes. Y lo otro, bueno, mira a ver qué tú haces con eso, pero yo voy a parar a la escuela. Mamá, pero entonces tú no me vas a dar mis 500 pesos. Así es, me voy. Ya, mira a ver qué tú vas a hacer. Habla, amorita, que tengo que arreglarme mis uñas. Eso no es justo, porque si yo tengo mi dinero y ya no me lo puedo quitar, pero yo voy a buscar más hojas que yo tengo allí y las voy a pasar por la sandía. Jennifer. ¿Qué es lo que tú haces aquí? Prácticamente en la puerta de mi casa. Esperando por ti, porque tú sabes que tú y yo tenemos un tema pendiente. La visita tuya es muy recurrente todos los días que tú vienes a mi casa, eso. ¿Cómo que muy recurrente, Jennifer? Pero ¿hace cuánto tú me debes ese dinero? Ay, Ken, si yo te dije que yo te voy a pagar, tranquila. Tú eres tan abusadora que tú ibas semanal prácticamente a mi salón. Contigo gasté todo mi shampoo, mi tratamiento, toda la línea del pelo que yo tenía, contigo fue que yo la gasté más. La luz que me llegó, altísima. Y tú ni siquiera pasas por allá a pagarme, Jennifer. No sé, ¿qué tiempo tengo yo que seguir esperando? Ya, ya, ya. Ken, si ya, deja tu escándalo. No, mi amor, es que tengo que pagar una cuanta cosa, tengo que comprar la línea, ¿con qué yo voy a peinar a la mujer? ¿Con qué le voy a lavar la cabeza? ¿Me vas a dejar hablar? Mira, yo te voy a pagar. ¿Cuánto es que yo te debo? Tú siempre me estás pagando cinco mil pesos. Mira, para que tú veas que yo soy tan bondadosa, yo te voy a dar el doble, te voy a dar diez mil. ¿Diez mil? Ah, pero tú estás muy nativosa, de verdad. Solo que con una condición tienes que darme de media hora a una hora más o menos. No, pero si es por diez mil pesos, hasta cinco horas que tú quieres, yo te espero. Lo importante es que tú me pagues porque necesito mi dinero. Y ya basta de cuentos y... Pero, ¿y esa sandía con ese rectángulo? ¿Cómo que le llamas eso? ¿Cuál es el rectangular? Ah, sí. Eso fue que se me cayó y casualidad de la vida se le hizo esa forma. Ah, pero cayó de una forma perfecta porque para que se le haga ese hueco así. Sí. Pero ya, ya, a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es que tú me pagues mi dinero. Yo te dije ya, yo te voy a pagar y te lo voy a dar al doble para que no te quejes. Y para que no me te desacreditando que me imagino que le ha dicho a toda la vecina que yo te debo. No, yo espero que de verdad tú cumpla porque ahí sí es de verdad que te voy a subir hasta las redes. Es más, mira, si tú quieres, espérame aquí que cuando vienes a ver en menos de media hora yo hago lo que voy a hacer y te traigo el dinero. Ah, pues aquí mismo yo te voy a esperar entonces porque de aquí nadie me mueve. Mira, ni con una grúa me mueven de aquí. Está bien, está bien. Espérame ahí que voy a salir de ti. Está bien. Bueno, está muy dañita, Jennifer, dando 10 mil pesos si son 5 que me debe. Y de dónde ella habrá sacado ese dinero porque que sepa yo ella nunca encuentra dinero. O sea, era un enamorado o algo. Por aquí me voy a esperar. Por aquí la voy a esperar. No, pero las bendiciones están llegando temprano hoy. 2, 4, 6, 7, 8. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú me quedas mi dinero? ¿Pero quién sí? Milky, por aquí nada más 8 mil pesos, me faltan 2. Pero ese dinero no es mío porque tú me dales ese dinero. ¿Cómo que no? Yo sí tú andas con 8 mil pesos encima y además tú sabes que tú me debes 10 mil. Yo sé que yo te debo a ti. Sin contar los réditos. Yo sé que yo te debo pero yo no te vengo a pagar. Ah, no. Tú no tienes por dame mi dinero porque tú no tienes por qué jalarme, lo venga. No, mi amor, es que ya ese dinero es mío. ¿Y cómo que te lo de? Y desde el tiempo que tú tienes que tú me debes ese dinero, Milky, y tú no piensas ni siquiera pagármelo, es que ya, ese es mi pago ya. Es que yo no he conseguido con qué pagarte ese dinero de Liza, que para comprarle una muñeca. De Liza, ¿y desde cuándo el papá de Liza le ha dado tanto dinero y para comprar discos una muñeca? No, eso a ti no te interesa si él le ha dado o no. Ese dinero es de ella, yo ando con ese dinero para ir a comprarle su muñeca para llevarla a la casa. No, 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 no me hable mentira que yo sé que ese dinero es tuyo porque tú eres demasiado mentirosa y ya, yo te dije, lo perdimos, mamá, mira, vamos a hacer un negocio, yo me voy a quedar con estos 8 mil pesos y tú te quedas con los otros dos y eso que te estoy rebajando los 5 mil de los réditos porque andaban por los 15 ya la cuenta. O sea que tú vas a hacer dinero a mí ahora. Ah, pero... Mira, como yo estoy yo ni siquiera con bolsillos ando. Ya no tengo que ver con eso, en el momento que tú, yo te lo presté, yo también me quedé sin dinero. Pero dame 2 mil pesos, mil, y tú te quedas con los otros y yo después te lo voy pagando al paso. Ah, no, y Mañosa también, te estoy diciendo que te quedes con los 2 mil Mira, Jennifer, me tenía que dar un dinero. Pero como ya tú me diste esto, ya yo voy a completar lo que me hace falta. Entonces lo que me debe Jennifer, yo lo voy a pasar a buscar en un momento. Pero por eso mismo, si Jennifer te debe a ti más dinero, dame mil de eso, espera que Jennifer te dé lo otro y yo mañana te pago de una vez. Mira, no vamos a amanecer aquí hablando lo mismo. Te agradezco mucho por el pago que me hiciste, bastante falta que me hacían. Así que bye. No, ¿qué? Si ven, dame el dinero. Ay, Dios mío, y ahora que yo voy a hacer me quedé sin un peso y sin uña y sin salón. a quitarle los 500 pesos que yo le dejé. Aunque no, ella mencionó a Jennifer como que tiene un dinero. Déjame ya ver si me lo pones. Miren, Rebeca y Sandra, ahora mismo les voy a traer tres papeletas de mil y tres de dos mil. Hola, ¿cómo tú vas a hacer eso? Un mago nunca revela sus trucos, pero enséñanos. No, no, no puedo. Y miren, si ustedes me caen bien, obviamente me caen bien, hasta le puedo prestar dinero en la escuela. Oh, pues está bien. Y hasta se lo puedo regalar. Ah, ok, pero llévanos contigo. No, es que un mago no revela sus trucos. No puedo, pero hablamos ahorita, yo vengo ahora, espérenme aquí para que vayan a comprar chitos al colmado. Ok, está bien. Bueno, Sandra, vamos a operar la hecha aquí para cuando ella venga nos va a ir a comprar los chitos. Ajá. Bueno, solo pude hacer estos dos papelitos porque se me terminaron los marcadores, pero con lo que yo saque con esto, voy a comprar diez faldos de hoja y diez marcadores porque me voy a ser millonaria. Jennifer. Hola, Melissa. Hola, nada, explícame, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago que yo estoy en mi casa? En tu casa, mira las divisiones, Jennifer, tú no ves que ahí hay una mata y aquí hay otra. Ay, Melissa, tú siempre con tu show. en el lado que tú estás, ese lado me pertenece a mí. ¿O tú quieres que yo vaya a la fiscalía ahora mismo? Tú me lo dices porque tú y yo te vano de justicia acerca de eso. Melissa, ya mira, yo no estoy en pelear. Si tú quieres pon una empalizada ahí y no tenemos que hablar de eso ya. ¿En serio? ¿Y qué es lo que te pasa a ti que me estás dando la razón así por así hoy? Ah, pero como quieres malo, si me pongo a discutir contigo es malo y si te estoy dando la razón también. Claro, es un poco extraño porque tú la vez pasada me dijiste como que me ibas así tal, ¿qué pasó? No, ya yo te dije, si tú entiendes que tu parte llega hasta allá, pon una empalizada o quieres mi casa también. ¿En serio? ¿Tu casa? Sí, si tú quieres también yo te la doy la casa. Ay, Jennifer, pero no me digas que en la vainita que tú ya sabes no me digas que te fue bien. Ay, Dios mío. Ya te dije, mira. Ahora tengo una casa. No, aunque pensándolo bien, no. En esa casa voy a hacer una casa de campo con piscina, no vale la pena que yo te la dé a ti. Pero, pero como así Jennifer, pero acabaste de decir que me lo ibas a dar, ¿qué pasó? No, ya cambié de idea. Y eso, explícame, déjame ver, un rectángulo cuadrado y eso, explícame, en una sandía, para el colmo. Una sandía. Sí, pero que tienes que ver eso y todo ese número. eso fue que se me cayó y se le hizo esa apertura así, con esa forma. Y también a los papeles se le hizo ese número así. Ah, pero tú, yo tengo que darte detalles de todo lo que yo haga. Está bien, Jennifer, era así que tú querías que tú me la dabas. Mira, yo te voy a dejar, yo voy a hablar con mi esposo para que te dieran empalizada entonces. Sí, sí, haz lo que tú quieras, Melissa, que no estoy en discutir, te dije. Viene a dañarme el momento. Bueno, ahora vamos a proceder. Ahora vamos a ver. Ahora sí. Este es el dinero de la inversión. 2.000 para marcadores y 2.000 para hojas. Ahora me voy a hacer rica. No, pero déjame desempañarme los ojos. ¿Qué es lo que mis ojos están viendo? Jennifer acaba de introducir un papel en la sandía y le sale una papeleta de 2.000 pesos. No, pero ya yo sé lo que tengo que hacer. Voy a pasar esto por mi sandía. Pero, ¿y mi sandía? No puede ser. Jennifer lo hizo otra vez. Pero, esta sandía es diferente porque a esta sí le puede funcionar. Necesito ponerle un parati ahí. Hola, Isa, hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Bien. Qué bueno. ¿Y tu mamá? Ella no se encuentra. Ay, yo que vine a buscar un poquito de café. El último que quedaba yo me lo tomé esta mañana. No hay. Ah, bueno, no tengo suerte yo entonces con esta vecina. ¿Y esos papelitos que tú tienes ahí? No es que yo lo hago para jugar. Ah. Para jugar al supermercado y de que niña es millonaria y así. Ah, eso es bueno que tú tengas esa visión de emprendimiento y eso. Sí. Me lo dicen muchas, hasta mi mamá me lo dice. Ah. Mira, tú también, o sea, tú puedes poner tu negocio y vender chicle, papita, lo que sea. O hasta en la misma escuela también tú puedes hacer papelito, helado y así tú consigues dinero. Sí. Yo lo voy a experimentar un día de ayer, ¿tú sabes? Claro, porque mira, tú vendiendo en la escuela por ejemplo helado o patrito que tú hagas tú hasta en una semana o en un mes o hasta tres meses tú consigues cinco mil pesos y eso es mucho para ti, para ayudarte. Sí. Ya tú sabes. Bueno, pues yo me voy ahí entonces no tuve suerte con el café. Es más, ya ni lo quiero. Te cuida. Ok. Oigan, dije que en tres meses y así yo voy a conseguir cinco mil pesos o tres mil si los tacaños de mis compañeritos se me compran. Pero necesito ir para donde Jennifer es urgente. Jennifer. Hola, Milky. Ay, te caí atrás sin querer como quien dice. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Vengo persiguiendo. ¿Me quieres decir algo? No, no vengo persiguiendo desde el colmado que te vi de lejos que vi esa santa y me llamó la atención. Estoy como una embarazada hoy. ¿Y qué tú me quieres dejar dicho con eso? Que me la regale o me dé un pedacito. ¿Que te la regale? Ay, sí. Mira, yo te puedo prometer comprarte una pero de esta yo no te puedo dar, ¿no? No, lo que pasa es que yo quiero de esa porque esa tú la tienes ahí y yo tengo que esperar que el de la guagua venga que traiga y puede ser que ni se encuentre porque aquí por aquí la compran mucho. Lo siento, yo te dije, te puedo regalar una que de hecho la guagua pasa en un rato pero de esta yo no te puedo dar. ¿Pero y por qué es tan tuya o que tú la tienes de colección? No, mira, mira, sin embargo, hasta se me cayó esta sandía especial porque se cayó y mira la figurita que se le hizo. Ah, me imagino que por eso te llamó la atención. Sí, no te puedo dar porque no la quiero ni partir. No, pues está bien, yo me voy. Mi sandía, Milky. No, pero corre más que Félix Sánchez. Si yo le caigo atrás no la voy a alcanzar pero yo sé lo que voy a hacer. Sí. Sí.